Estos días que corren mi amor, es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables de tren, de algún sueño vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar y los miles siempre están ahí Hay un pomerán en la city mi amor, todo vuelve como vos decís Y cada vez que pienso en vos, voy amor, voy amor Cada vez que pienso en vos, voy amor, voy amor Subtitulado por Jnkoil